Jornada de Liga 19, Real Madrid, Mallorca, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, con tu edad, eso sí. Hola chavales. Venga, ahora que estás aquí, un resultado. Resultado 3-0 hoy, venga. 3-0 para el Mallorca. 3-0 para el Madrid, por favor. Hat-trip de Ardagüller. ¿De? Ardagüller. Mirad la gente que tenemos para sacar entrada, eh. Guau. Ahí, justo delante tenemos el nuevo chándal también. Que es una pasada. Mira, mira, mira. Da la vuelta a la esquina. Porque es que han bloqueado la página web. No se puede sacar entradas. Y ahora está la gente esperando aquí en taquillas para sacar... A ver si pueden sacar entrada para el día de hoy. Mira, madre mía. Madre mía, no me lo puedo creer. Queda como media hora. Y mirad la fila que tenemos ya para acceder al estadio, eh. Aquí, justo en la esquina de la torre, eh. Mira, mira, mira. Hasta dónde llega la fila. La gente está deseando entrar. Madre mía. Bueno, pues tenemos la gran novedad que hoy Vinicius ya vuelve a reaparecer en los terrenos de juego contra la Virgen. Bueno, lo dicho, la gran novedad es que tenemos a Vinicius de nuevo y Lunin en la portería. Así que vamos por adentro. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy vídeo reacción aquí en el canal al Real Madrid Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu. De momento no tenemos las pantallas encendidas como parece ser que iban a hacer. Lo que sí tenemos es la cubierta completamente cerrada para el espectáculo que se va a ver en el día de hoy. De momento han salido a calentar los porteros del Mallorca y en breve lo harán los porteros del Real Madrid. Bienvenidos, dale al like y suscríbete. Ahí los tenemos. Hoy Lunin titular, que por cierto está, ahí está. Bueno, ya tenemos a los porteros de ambos equipos calentando en el terreno de juego. En breve veremos cómo salen también los jugadores del Mallorca y del Real Madrid, justamente por esa zona de ahí. Salen los jugadores del Mallorca. La gente pitando, es normal. Es el equipo visitante del día de hoy y en breve ya os digo que saldrán los jugadores del Real Madrid. Y en breve tiene que ser ya en cuestión de segundos, porque si no, al final empieza el partido y aún no han calentado. Ya ves qué diferencia, ¿eh? Cómo se ve aquí. Cómo se ve desde la parte de tribuna del lateral este. Es que prácticamente puedes tocar a los jugadores, ¿eh? Estás muy, pero que muy cerca y se ve muy bien el partido. Ojo que salen, ojo que salen. Y se nota, ¿eh? Se nota en el ambiente. De momento las pantallas no las han encendido, ¿eh? Pero bueno, ya está el mejor equipo del mundo en el terreno de juego para calentar. Así que nada, nos vamos a nuestro asiento, vamos a disfrutar del partido. Yo digo, un 3 a 0 para el Real Madrid. Así que vamos a disfrutarlo. ¡Vamos! 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 ¡Antonio! ¡Olive! ¡Número 20 de... ¡Rabón! ¡Volverde! ¡Volverde! ¡Número 8 de... ¡Olivir! ¡Número 20 de... ¡Volverde! ¡Volverde! ¡Número 20 de... ¡Rodrigol! ¡Número 25 de... ¡Volverde! 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 ¡Veniciuul Junior! ¡Volverde! ¡Volverde! Tus ganas... De vencer... Ya salen... Las estrellas... Leslie... ¡Volverde! 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 ¡A la madre! ¡Madre, a la madre! ¡Y nada más! ¡A la madre! Vamos, que empieza el partido. ¡Ale, ale! Una línea del Mallorca, para sacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores del Mallorca en la línea del centro del campo. Empezamos bien. Illa, 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 Juanito Maravilla. De momento los 7 primeros minutos más aburridos del Censura. Vamos, 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 vamos a esa contra. No sé nada. Corre, Flamengo. Vamos, vamos. Madre mía, está el Mallorca encerrado en su campo. Lleva el Madrid tocando alrededor de su área. Y nada, están viviendo, mira, de la contra. Cuidado, Rudy. Cuidado, cuidado, cuidado. Uff, no es mal. No es mal. Pero así va a ser el partido. Vamos a ser el contra de la lucha. You, te necesitamos. Actúa. Y le llenan una y meten. No es mal. Tira, para el Virgi. Sí, sí. Se están cayendo. 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 Vamos, vamos. Tira. Tira ya. La ha tocado, la ha tocado. La ha tocado, ¿no? No tira, Rodrigo. Sáquenle puertas. Ojo con Rodrigo, ¿eh? El golpe. El hombro. No creo. No, ¿eh? No creo. A ver qué dicen los médicos. Yo quería ir así. Sigan. Está good. Está bien. Pam, pam, pam. Real Madrid. Mi campeón. De San Martín. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, aquí no. ¿Aquí? No, no, no. Qué bonito ha entrado, ¿eh? ¿Qué te crees? No, no, no. Todo el partido, no. No saca tarjetas porque ni siquiera me ha quitado. Saca ya tarjetas, hombre. Cuando lleguen 80 faltan, 6 minutos 80, empezará a sacar tarjetas. ¡Fuera! ¡Fuera! Está la cosa calentita ya y estamos en el minuto 42. Otro en el suelo. Madre mía, le han hecho falta a Luni y encima le saca tarjetas. Increíble, ¿eh? ¡Hola! Nos están calentando. Pitada monumental. Y con razón, si es que es muy malo. Muy guay, que bien, mire. Venga, tira, cómo se va a decir lo que está muy bien. Qué vergüenza. Vamos a la segunda parte. Vaya pitada. La gente ha dejado de lado su bocadillo para pitar al pedazo de crack. Empieza la segunda parte. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí va! Forner, no, puerta. Es que no duda, ¿eh? Es que no duda. ¡Saca ya! ¡Saca ya! Mírales, que se queda ahí para el marote. Vamos, bros. ¡Saca ya! ¡Vaya partidito que está dando! ¡El palo! ¡El palo! ¡El otro tiene un 23! ¡Me han dado los palos! ¡El otro tiene un 23! ¡El otro tiene un 23! ¡Se acercan a los 7! ¡Bienvenidos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se acercan! ¡Presa! ¡Te vamos el patas! ¡Presa! ¡Te vamos el patas! ¡Presa! ¡Presa! ¡No! ¡No! ¡Amarilla! ¡Le ha saltado un cabazo! ¡Un cabazo! ¡Y! ¡Y! ¡Y le saca tarjeta! ¡No roja! ¡No roja! ¡No! ¡No roja! ¡Está Juller ahí eh! ¡No roja! 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer La que acaban de pagar No me lo puedo creer Bien, bien, bien Un partido riquísimo Dime ¿Mano? Dice que la va a revisar No, no, que dice que estaba pegada Vamos, un golito, hombre Saca a Guller Si mete a Guller se cae el estadio Ya os lo digo Ahora tiene que ir todo el equipo a darle palmaditas, igual que hace él Lúdiger ¡Lúdiger! ¡Lúdiger! Ahí, ahí, animando a las masas Bien, bien Algo, algo la hecha Algo algo la hecha Mira que cañaditos Te toca a ti en Rodrigo A la barrera del corner Ahora sí, te quejas de la pérdida de tiempo Ahora sí, lleva todo el partido perdiendo tiempo Ahí están preparados Lucas Vázquez y Ceballos A ver este correr ¡Uy, uy, uy! Vuelve otra vez a... ¿Qué es ese? ¿Ahí, Lucas? ¿Vamos, Juk? ¡Uf! Ahora tienes espacio que le funciona Muy bien Porceballos ¡Tome cambio! ¡Tome cambio! ¡A la ciudad! ¡Tome cambio! ¡Tome cambio! ¡Tome cambio! ¡Tome cambio! ¡Viva otra vez a los hombres! ¡Viva otra vez a los hombres! Vete a verlo porque yo creo que ahí estaba adentro cuando le ha dado la mano. Ya se lo habrían dicho, ¿no? Ya se lo hubiesen dicho. Ya se lo hubiesen dicho. Están diciendo, no os adelantéis. No, os adelantéis. Vamos. Cuidado con la contra. Cuidado con la contra que vale. ¡Fuera, fuera, fuera! A ver cuánto añaden. Madre mía, hay que sufrir hasta el final, ¿eh? Hay que sufrir hasta el final, ¿eh? Hay que sufrir hasta el final. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Qué bien, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un hombre! ¡Aaah! Un poco le queda, ¿eh? ¡Lolo, lo, lo! ¡Lolo, lo! Venga, que voy yo a sacar. ¡Li! ¡Iba, mira, mira ahí, acá me disfruten para la hora! Bueno, pues tres puntos de oro sacados aquí en casa contra el Mallorca, muy importante, no podíamos fallar aquí en casa, en el estadio Santiago Bernabéz, y me hace mucha gracia porque desde que el Real Madrid ha metido el gol, ha aprovechado a perder tiempo en casa, saques de banda, saques de portería, o bueno, faltas hasta incluso, y todos los jugadores del Mallorca se iban a protestar al árbitro cuando vosotros realmente habéis estado todo el partido perdiendo tiempo, me hace gracia, me hace muchísima gracia, me molesta un montón, pero bueno, 1-0, tres puntos, y vamos a ver que hace el Girona contra el Atlético de Madrid, que me imagino que ya estarán jugando prácticamente, y así con un poquito de suerte, pues queda empate, está bien, dale like y suscríbete, chao.